Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio Llegas trayendo un nuevo viento que acaricia nuestro ser Unificando hoy Bolivia, arraigándola en la fe Valles y llanos y altiplanos hoy se rinden a Jesús Es tu llegada que invita a ser un solo corazón Para la alegría del mundo, misionero y discípulo El testimonio de Jesucristo Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio Es un mensaje de unidad, lleno de amor y de felicidad Renovando las fuerzas y el espíritu de la iglesia Reconciliándonos en Cristo, te damos gracias Papa Francisco Es tu carisma, tu bondad, tu sencillez, tu amor Que nos acerca, reencontrarnos con Jesús el salvado Todos unidos como hermanos, renovamos nuestra fe Eres el guía que conduce hoy las almas de un pueblo Que está en viento de Cristo Vamos todos haciendo lío Contra el corriente de las fuerzas del río Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio Es un mensaje de unidad, lleno de amor y de felicidad Renovando las fuerzas y el espíritu de la iglesia Reconciliándonos en Cristo, te damos gracias Papa Francisco Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio Es un mensaje de unidad, lleno de amor y de felicidad Renovando las fuerzas y el espíritu de la iglesia Reconciliándonos en Cristo, te damos gracias Papa Francisco Gracias, te damos gracias Papa Francisco Gracias, gracias, te damos gracias Papa Francisco